Música Tras destrozar por completo Paradise City, llega el momento de viajar hasta Fairhaven, El enorme y espectacular mundo abierto creado por Criterion Games está lleno de retos al más puro estilo Burnout. El nuevo sistema jugable de la franquicia Need for Speed abandona cualquier atisbo de linealidad argumental y se adentra en la exploración de un vasto y deslumbrante mapeado. Aquí podremos ir compitiendo a medida que vayamos localizando los múltiples coches ocultos por toda la ciudad. Cada vehículo llevará asociada un total de 5 pruebas que nos reportarán jugosas cantidades de Speed Points y mejoras de rendimiento. Los Speed Points son la base jugable del nuevo Most Wanted. Gracias a ellos podremos avanzar en la lista de los más buscados hasta convertirnos en el enemigo número uno de la policía y de los rivales. Pero para llegar a esta posición privilegiada, deberemos dominar a la perfección un estilo de pilotaje completamente arcade. Activar el turbo para alcanzar velocidades de infarto, esquivar el tráfico real, machacar a nuestros rivales con espectaculares takedowns o eludir a la incansable policía serán algunas de las locuras que haremos en Fairhaven. Las unidades de seguridad estarán equipadas con algunos de los vehículos más robustos y rápidos del mundo. Su objetivo? Detener brutalmente cualquier comportamiento temerario y las numerosas carreras ilegales que se producen en sus calles. Para ello, no dudarán en embestirnos hasta destrozar nuestro coche o colocarnos todo tipo de bloqueos para detenernos. Estamos sin ninguna duda ante uno de los cuerpos de policía más motivados y agresivos que jamás hayamos visto. Pero la policía no lo tendrá fácil cuando conduzcamos algunos de los superdeportivos más espectaculares del mundo. Marcas como Porsche, Bugatti o Marussia han cedido sus mejores coches para crear un garaje de auténtico lujo. Cada uno de estos vehículos podrá ser mejorado en un total de 5 aspectos para hacer de ellos auténticas bestias sobre ruedas. En este sentido, se echa en falta la posibilidad de personalizar algún aspecto exterior. La única modificación visual será el cambio de color y el arreglo de las roturas al pasar por los talleres de reparación instantánea. El limitado número de modificaciones que podemos hacer a los vehículos es tal vez el mayor lastre del nuevo Most Wanted. Para poder controlar todas las posibilidades que hacen de Most Wanted un videojuego enorme, se ha diseñado un funcional y rápido asistente llamado Easy Drive. Easy Drive nos permite gestionar el cambio de coche, las modificaciones, las rutas hasta las diferentes pruebas o la conexión rápida al modo multijugador online. Este modo de juego online para hasta 8 jugadores se convierte por su versatilidad y diversión en la joya del nuevo Need for Speed. Desde aquí podremos circular libremente por Fairhaven con nuestros amigos para disputar todo tipo de alocadas pruebas. Dentro del modo online podremos seguir obteniendo Speed Points y el sistema de conexión permanente nos permitirá ver en tiempo real las estadísticas de nuestros amigos. Comprobar el salto más largo o la velocidad máxima en cualquier radar de la ciudad será tan adictivo como las propias carreras. Criterion Games sabe lo que queremos y por ello nos ofrece este sistema de juego alocado con centenares de retos repartidos por todo Fairhaven. Una ciudad tan viva, divertida y frenética que no querremos soltar nuestro mando. ¡Suscríbete al canal!